¡Eh! ¡Eh! ¡No voy a irse! ¡El único! ¡El loquito viene! ¡A loco ya me ganó conmigo! ¡Un volumen! ¡Una tinta de pedo! ¡Y! ¡Así! Anda diga a tu mamita Y jamás yo volveré Anda diga a tu mamita Y de ti me olvidaré A mí me interesa Que te busque otro hombre Que tenga mucho dinero Y que sea de tu clase ¡Mil interesante! ¡Ahí hay! Con afirmación de Pablito Con mucho cariño ¡Es el aire! ¡Mil interesante! ¡Si no para mi abordecer! ¡Es! ¡No pero me desprecia! ¡Es! ¡ chroniga! ¡En! Y que sea de tu clase Pa' mí me interesa dar Que tenés que otro hombre Que tenga mucho dinero Y que sea de tu clase Pa' mí me interesa dar Que tenés que otro hombre Que tenga mucho dinero Y que sea de tu clase Pa' mí me interesa dar Que tenés que otro hombre Que tenga mucho dinero Y que sea de tu clase ¡Hey! ¡Hey! ¡ chegou! ¡Qué son de los niños! Lo que siguen seguidos ¡Madre navidad! ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludor tibia, por favor! ¡Hoy viremos y tocaremos! A ver todos los... Todos a la cantina Todos a la cantina muchachos ¡Soy de la cantina! Ahí, ahí, ahí Mucho van a la cantina En el segundo A seguir tomando Sigue cosando En el primero